No tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevo sol Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora tú kicking y screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'll say a ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest But you ever really met